Paolo Guerrero elogió el trabajo de Jorge Fosati en la selección peruana y sorprendió a todos sobre su capitanía en la blanquirroja. Esto es gol viral y así iniciamos el contenido deportivo diario. Arrancamos ahora mismo con toda la información. Paolo Guerrero apuesta por Jorge Fosati, elogios al DT, adaptación a la línea de 3 y su capitanía, el Depredador, reveló cómo es su relación con el nuevo técnico de la selección peruana. Contó sobre el nuevo sistema de juego de la blanquirroja. Una nueva era empezó en la selección peruana con la llegada de Jorge Fosati. El técnico uruguayo llegó a Videna después de la salida de Juan Reynoso tras malos resultados. Perú no ha ganado ningún partido en las eliminatorias sudamericanas 2026 y está último en la tabla de posiciones. Esa es la complicada situación que deberá revertir el ex universitario de deportes quien se alista para tener su primera prueba de fuego al mando de la blanquirroja. El equipo de todos se enfrentará a Nicaragua este viernes 22 de marzo a las 20.30 horas en el estadio Alejandro Villanueva. Este duelo marcará el debut del estratega. Paolo Guerrero detalló sobre la relación que tiene con Fosati, elogió su trabajo y destacó su don como persona. Además está seguro que con el charrúa a la cabeza se podrá cortar la mala racha y llegar de la mejor manera a la próxima Copa América 2024, la cual arrancará desde el 20 de junio hasta el 14 de julio en Estados Unidos. Una gran persona, hemos tenido mucho contacto en este último tiempo. A pesar que no nos conocíamos personalmente, hablamos como si nos conociéramos muchos años. Ahora que lo conozco es una persona muy correcta, muy disciplinada, profesional. A la hora de broma hay sus momentos y a la hora del trabajo también. Estos días de trabajo han sido muy intensos, muy buenos. Ojalá que mantengamos por este camino que es el ideal para revertir la situación que es llegar al Mundial, se viene la Copa América y volver a lo que se perdió en Perú. Es un entrenador que tengo la seguridad que nos hará salir de esta situación y no solo el profe, también todo su comando técnico, declaró el delantero en Movistar Deportes, adaptación al nuevo sistema de la selección peruana. Es conocido que Jorge Fosati tiene un estilo de juego bien marcado, ese es el 3-5-2, el mismo que usaba en Universitario de Deportes. Mucho se habla sobre la línea de 3 que ahora se usará en la selección peruana y aunque es algo nuevo, Paolo Guerrero no tiene ningún problema en adaptarse. Es un tema de adaptación, todos los jugadores tenemos que adaptarnos rápidamente. Para el fútbol no hay tiempo, mientras más rápido te adaptes es mejor para ti y para el grupo. Cada uno cumple un función y el rol debería ser eso, a muerte con la selección independientemente quién juega o no y creo que es la única forma de revertir la situación en la que nos encontramos, aseguró. También se refirió acerca de la capitanía en la blanquirroja, pues el depredador es el dueño de la cinta, pero cuando no está lo asume Pedro Gallese. Sin embargo, eso cambiará con el técnico uruguayo ya que se sabe que no le gusta que los arqueros asuman ese papel. Hablarme de la capitanía es relativo, no me preocupo por eso. Capitanes somos todos. Los 25 jugadores que son convocados tienen que ser capitanes. Si el profe no tiene esa tendencia de darle la cinta de capitán al arquero, tendrá sus motivos. En el campo tenemos que ser todos capitanes. Disparó. Y por último se refirió sobre el papel que está asumiendo en el equipo de todos. Trato de aportar lo mío, dentro y fuera del campo. Trato de conversar con mis compañeros, lo que ha sido siempre. Esto es fútbol. Trato de mantener siempre la calma en algunas situaciones y dentro de la cancha a veces pierdo los papeles. Lo que pase dentro de la cancha siempre será diferente a lo de afuera. Una gran persona. Hemos tenido mucho contacto en este último tiempo. A pesar de que no nos conocíamos personalmente, hablábamos como si nos conociéramos muchos años. Y nada, ahora que lo conozco es una persona muy correcta, muy disciplinada, muy profesional. A la hora de la broma hay sus momentos y a la hora del trabajo también y eso es lo que le encanta al profe. Y lo único que puedo decir es que estos días de trabajo han sido muy intensos, muy buenos y creo que esperemos que nos mantengamos por este camino que es el ideal para revertir la situación que es llegar al Mundial y hacer una buena Copa América y así sucesivamente volvamos a tener a Perú lo que últimamente se perdió. Creo que sí. Yo creo que sí. El profe lo ha demostrado. Creo que el trabajo que hizo en un universitario, en todos los clubes por los cuales ha pasado ha salido campeón, ha salido manejar los grupos. Tengo muy, muy buenas referencias. Hasta antes que no lo conocía personalmente. En Liga de Quito me hablaron muy bien del profe. En Inter de Puerto Alegre también. Las personas que conozco de Inter me han hablado muy bien. Así que creo que es un entrenador que creo y tengo seguridad que nos va a hacer salir de esta situación. Y bueno, no solamente el profe sino todo su comando técnico creo que nos hace a nosotros o nos exige a nosotros como jugadores a tener una regularidad, mantener una regularidad, ser más profesionales, sobre todo la parte del campo que es donde mejor nos desenvolvemos. Y creo que eso va a ser fundamental para lo que te acabo de decir que es llegar al Mundial. Es una situación complicada en la que estamos hoy por hoy. Pero tengo plena confianza de que esta situación se va a revertir. Hablarme de la capitanía creo que eso es relativo. Yo no me preocupo mucho con eso. Creo que capitán tienen que ser todos. Los 25 jugadores que sean convocados tienen que ser capitanes porque en la cancha juegan 11 y hay 8 que se quedan fuera para entrar y sudarlo. Creo que es relativo. No te podría decir. Si el profe no tiene esa tendencia de darle la cinta de capitán al arquero tendrá sus motivos. Pero creo que en el campo tenemos que ser todos capitanes. Es un tema de adaptación. Creo que todos los jugadores de fútbol tenemos que adaptarnos rápidamente, entenderle el mensaje al profe rápidamente porque para el fútbol no hay tiempo. Mientras más rápido te adaptes y entiendas el mensaje del profesor creo que va a ser mejor para ti, para el grupo, para el equipo y te va a hacer trabajar ya con un conocimiento mejor. Y te vas a obviamente desenvolver mejor dentro del campo también. Como jugador trato de aportar lo mío. Trato de aportar dentro del campo, como fuera del campo, conversar con mis compañeros, hablarles. Creo que lo que ha sido siempre. Como persona obviamente más adulto, trato de mantener a veces la calma en algunas situaciones. Pero bueno, es fútbol. Al final dentro de la cancha a veces pierdo los papeles. Lo que pase fuera de la cancha siempre va a ser diferente a lo que pasa dentro. Y eso es lo más importante que obviamente te mantenga siempre con los pies sobre la tierra y como persona que tú seas una buena persona siempre. Sí, justo como lo acabo de decir, una pena la salida del profe Mosquera. Estaba enterado que, bueno, o pensé yo que había sido su salida por un tema de salud. En este último tiempo el profe ha sufrido bastante con el tema de la asiática. Ha sido hasta intervenido cirúrgicamente también. Y pensé que había sido. O sea, me cuesta creer que el profe haya renunciado o lo hayan sacado porque obviamente es un gran profesional, es una gran persona. Y espero que, bueno, si ha pasado una de las dos, que los directivos traten de resolver lo más rápido posible porque el club, que es el más importante, no puede estar sin ningún profesional. Hoy por hoy se vienen partidos muy importantes, se viene por el campeonato local, se viene universitario, luego se viene Copa Sudamericana. Entonces creo que es preocupante. Y bueno, mis amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. Gracias por mirarnos. Ya sabes que dejar tu comentario alienta nuestro incansable trabajo de seguir subiendo contenido para ustedes. Nos vemos pronto aquí en Gol Viral.